El 27 Golperi Voy a aventar Y los huevones que me caen Deuir con cincuenta abriendo el paso Como les elchan dos chingas Y con hechos ya lo he demostrado Estoy muy деле coli a canazo Soyable el tospó que estaba tirado De el pecho de tierra viene en casescado Y en el cartucho tomando guachel Llegué de azul, llego a rescatarlo Gente del Chapo, pa' que lo sepa El 09 era mi camiseta Como la perrín me han apodado Traigo el equipo y carros blindados Soy 27 y aquí lo recalco Le va a dar tiro, póngase en uno Por cibergazo Doble rodado, monta el cartucho El seguro tumbado Los minimicos, mochila, lombo, RPG a mi lado Los lanzapapas en los bociles Y arriba el jefe, Joaquín el Chapo Como hemos tenido aventuras De contorreos y de travesuras Con una tabla pa' hacer locuras Pa' que se alineen y no haya duda Pura chapiza y que quede claro Algunas marcas traigo en mi cuerpo Son mis tatuajes y mi amuleto Jugando gallos ahí en el pueblo A las careadas yo mismo los reto Juego de azaras y me divierto Pórtense bien y me porto bien Por las malas estamos al cien Si es por las malas ya no respondo Después no lloren si los atoro Mi super anda soltando el plomo Prevada al tiro Pónganse en uno por si hay vergazos Doble rodado, monta el cartucho El seguro tumbado Los minimicos, mochila, lombo, RPG a mi lado Los lanzapapas en los bociles Y arriba el jefe Joaquín el Chapo Ferro pariente Los lanzapapas en los beş mil Un sarapapas en los alligo Recuerda al Greetings El Shield is now Unch Basil lamina El Elder Unchil 18 Fe